Solo un Grinch se deshace del aceite para cocinar en el fregadero. Durante los festejos decembrinos muchos vamos a estar cocinando más y por eso es muy importante saber lo que tenemos que hacer para proteger nuestras tuberías. Si tira el aceite usado por las coladeras se va a acumular provocando atascos y daños a las tuberías que son costosos para reparar. En cambio echa el aceite usado en un contenedor y limpia el sartén o traste con una servilleta para absorber el aceite restante antes de lavarlo. Cuando el aceite en tu contenedor se enfríe tráelo al centro de servicio Chris Burkett. Junto a esta reja se encuentra nuestra área de colección de aceite de cocina. La ciudad de Massville llevará a cabo esta colecta gratuita hasta el 10 de enero del 2023. Esta ubicación está disponible en las 24 horas al día los 7 días de la semana durante el periodo de recolección. El aceite que recolectemos será reciclado y convertido a biodiesel o biogás y así estaremos cuidando a nuestro medio ambiente.